Renzo Cerretti, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 13, refrendando todo lo hecho en los entrenamientos, ahora en clasificación. Bueno, la verdad que sí, muchísimas gracias a vos. Primero saludé a toda la gente de Mundosport. Un excelente viernes, creo que en la memoria no sé si tuve tres pole, vamos a decir, en los entrenamientos y la clasificación al hilo, pero bueno, esto es gracias obviamente a todo el equipo de Pepe Martos, a Charly, a Manuel, a Leandro Lamuedra, a Los Motores, a Gerardo, que laburan incansablemente en el transcurso del mes y bueno, hoy me permiten estar alegre, como ellos están obviamente, y feliz de estar acá en el Turismo Pista. ¿Dónde estuvo la clave para sacar esta vuelta rápida que te permite quedarte con la pole provisorio? No, y tratar de aprovechar al 100% la vuelta que te permite la goma, y bueno, eso requiere concentración y la concentración se logra teniendo un elemento como el que yo lo tengo, que solamente me tengo que preocupar por manejarlo y tratar de hacerlo bien. Bueno, obviamente cualquier error se cuesta caro y hay que tener la cabeza puesta en eso, en focalizarse la vuelta y bueno, salió gracias a Dios por el auto que tengo, por el gran equipo de trabajo que tengo abajo y bueno, es por mérito de hecho que estamos hoy en el primer lugar. ¿Pensando en mañana algún cambio que quieras hacer, más allá de que puede cambiar un poco la condición de clima, porque va a ser a la mañana en la clasificación? Sí, sí, eso ahora lo plantaremos, la verdad que el auto en cada salida que tuvimos, estuvimos muy bien, respondió a todos los cambios que tocó Pepe y bueno, mañana esperaremos a ver cómo amanece, qué dice el clima y si hay que bajar el tiempo, trataremos de bajarlo y si no, nos quedaremos con el tiempo de hoy que está muy bien. Lo importante es largar adelante, creo yo, y así que bueno, vinimos a tratar de seguir sumando. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota y siempre, a todos los chaqueños, a Juan Carlos Iglesias que está pasando un mal momento, le deseo la mayor de la fuerza, así que bueno, hoy el uno va para él, mañana veremos a tratar de mantener la pole y obviamente este fin de semana va a estar acá presente conmigo y con todos los chaqueños que seguramente estamos haciendo fuerza para que él se recupere. Un agradecimiento a todo el gobierno del Chaco, a todos los patrocinantes y bueno, trataremos de mañana repetir lo hecho hoy.